Wow, yeah, miro en tus ojos, cielos azules, eres un milagro amor, todo pierde su valor, si tú no estás. Cuando te tengo a mi lado, son los momentos más felices, contigo siento las cosas más bonitas del amor, cuando te tengo a mi lado, se borran las cicatrices, el sufrimiento, la esperanza, la tristeza y el dolor. Miro en tus ojos, cielos azules, las nubes negras se han marchado, con tu sonrisa me das la vida, eres un milagro amor, todo pierde su valor, si tú no estás, si tú no estás. Miro en tus ojos, cielos azules, las nubes negras se han marchado, con tu sonrisa me das la vida, eres un milagro amor, todo pierde su valor, si tú no estás. Cuando te tengo a mi lado, son los momentos más felices, contigo siento las cosas más bonitas del amor, cuando te tengo a mi lado, se borran las cicatrices, el sufrimiento, el sufrimiento, las penas, la tristeza y el dolor. Miro en tus ojos, cielos azules, las nubes negras se han marchado, con tu sonrisa me das la vida, eres un milagro amor, todo pierde su valor, si tú no estás. Si tú no estás. Si tú no estás. Si tú no estás. Oh, si tú no estás. Eres un milagro amor, todo pierde su valor, si tú no estás, si tú no estás. Oh, que así tú no estás Que así tú no estás Eres un milagro, amor Todo pierde su valor Si tú no estás a mi lado Oh, yeah Si tú no estás Uh, uh, uh A mi lado